De manera oficial quedaron institucionalizados los servicios de nivel licenciatura en la Escuela de Enfermería de Apatzingán, incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo que marca un histórico acontecimiento para la vida educativa, social y cultural de esta región, porque permitirá una mejor capacitación para los jóvenes dedicados al estudio de enfermería. El doctor Medardo Cerna González presidió la ceremonia en la que se hizo entrega del oficio dictaminado por el Consejo Universitario, por medio del cual se autoriza a la Escuela de Enfermería incorporada a la Universidad Michoacana, la cual presta sus servicios en Apatzingán desde hace 46 años, puede ofrecer estudios de esa carrera a nivel licenciatura. Al final de la ceremonia se organizó una marcha por el centro de Apatzingán, las instalaciones de la Escuela de Enfermería bajo las notas de la banda de guerra Zorros de la Universidad. Ya en la Escuela de Enfermería se reveló la placa en la que da cuenta del importante acontecimiento para esa región.